Pues soy Tocazlan del Contra el Viejo Fiddle Sticks En un aforo al que ninguno esperais Yo He hecho un amigui, he hecho un amigui He hecho un nuevo amigui, me gusta mi nuevo amigui Es como un palito muy grande y simpático ¡Ah! ¡Que viene a matarte! ¡Que no! ¡Que quiere conocerte amigui, amigui! ¡Hala! Yo también quiero agitar el bate hacia mi amigui ¡Ajita la guadaña amigui! Amigui, amigui, amigui ¡Ah! ¡Que bien nos lo estamos pasando con nuestro amigui! ¡Pero vamos a darle coño a esta mierda! Oh, amigui, pero no me pegues Que yo a ti no te quiero pegar, amigui Mira, yo me quiero pegar con todo el mundo Menos contigo, porque tú eres mi amigui Eres tan majo y simpático, amigui ¿Ves? Yo no te pego ¡Ah! Y tú ahora tampoco me estás pegando ¿Ves? ¡Que bien, amigui! Nos llevamos súper bien y así no hay violencia en el mundo Y ya hemos llegado al nivel 7 sin pegarnos, amigui ¿Ves? ¡Que divertido, amigui! Es muy divertido, amigui Oye, amigui, ¿por qué me pegas, amigui? ¿Amigui? ¡Amigui! ¡Que traición es esta, amigui! Pues yo no te voy a hacer nada, amigui No te pienso pegar, no, porque me pereces ¡Amigui! ¡Amigui! Me has traicionado, amigui ¡Amigui! Pues que sepas, amigui, que a ti no te voy a pegar Pero no he dicho nada de no pegarle a tus compañeros ¿Verdad que no? ¡Venid aquí, palitos! ¡Voy para allá! ¡Oh, esto va a ser igual de divertido! ¡No me hacéis nada, palitos! ¡Es súper guay esto! ¡Oh, y se intenta enfrentar, es tan mono! ¡Ven aquí, que te comemos! Amigui, creo que tenemos que hablar Mira, a mí me están diciendo ¿Por qué no te pegas con tu amigui? Es que yo no quiero pegarme contigo ¿A ti qué te dicen tus compañeros? También te dicen que no me... Que me tienes que matar Pero es que, jopé Pues yo no te quiero pegar Pues me pego con tus súbditos Mátame tú, anda Para que no te consideren un traidor Pégame ¡Pégame! ¿Por qué no me pegas, amigui? ¡Amigui! Ya solo quiero tu bien, amigui Me van a matar los súbditos, amigui ¡Amigui! ¡Pero llévate tú, laguil, amigui! Amigui Amigui Pero antes me has matado ¿Por qué ahora no, amigui? ¿Quieres que vuelva a confiar en ti? Pues suicídate, amigui ¡Ah! ¡Y se suicida! ¡Ah! ¡Qué bono es, mi amigui! Confianza restaurada, amigui ¡Ay, qué bien! Amigui Te quiero, amigui Mira, amigui Para demostrarte que confío en ti Que te quiero un montón Pues me voy a hacer heraldo Y te lo regalo a ti, ¿vale? Venga, 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 venga Eso es, amiguito Espera ahí, sentado Bueno, sentado O quieto Como quieras Es un palo, pinta cuenta Jejeje 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 Oye Tus compañeros me pegan, amigui Bueno, da igual Yo intento llevarte el heraldo, ¿vale? Vamos a hacer que te lo lleves Llévatelo Llévatelo, amigui, ¿eh? Todo tuyo Toma Todo para ti ¡Olé! Bien hecho, te lo has llevado Pero... Amigui Te lo estás dejando, amigui 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 Que te lo has dejado, amigui Vale, pues nada, amigui Ahí se queda Pero yo te lo he regalado, ¿eh? Soy un bueno, amigui ¡Ja, ja, ja! ¡Tú qué coño! No me gustan el resto de palos Solo mi amigui Bueno Hola, amigui Vengo de base súper rápido para saludarte ¿Qué tal estás? ¡Ey, ey, ey! Uno de tus palos me está asustado ¡Oh, qué susto me ha dado! ¡Ey! ¡Qué susto me ha dado! Pues lo mato Pues lo mato Pues lo mato Pues levántate ¡Como la cara! Tú no me asustas, amigui Que tú eres mi amigui ¡Ja, ja, ja! Amigui, ten cuidado Es que esos... Trolls son muy malos, amigui Amigui, no Amigui Yo me encargo de tus compañeros ¡Amigui! Yo te los quito de encima, amigui No le pegáis a mi amigui Amigui A este se va a ir matando Pero el amigui no Dejad de empadarme, amigui ¿Por qué pegáis a mi amigui No os odio a todos? ¡Maldita sea! ¡Sois unos trolls feos y asquerosos todos! Bueno, amigui Pues creo que estamos destruyendo tu base Así que vamos a ganar ya la partida ¡Ja, ja! ¡No! Amigui, corre ¡Corre! Yo te salvaré, amigui Yo te salvaré ¡No le persigas! ¡Que no le persigas! ¡Me cago en derecho! ¡Eso es muérete! ¡Uf! Pero, amigui Tengo que matar a tus compañeros Y que este es un palo feo y asqueroso ¡Este palo de mierda! Vale Vamos, amigui A seguir matando a mis combis Entra, amigui Entra, amigui Que podemos con él, yo creo Mira, yo te ayudo, ¿eh? ¡No, no, 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 no! Yo te pongo eso en medio, amigui No te mueras, amigui 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 Has muerto, amigui Amigui No, no, no Para, para Quítame la música Quítame esta puta mierda ¿Por qué habéis matado a mi amigui, colegas? Joder, para un palo grande y largo Que me gusta en el mundo Y ala, lo tenéis que destrozar Como cavernícolas Tranquilo, amigui Eras el número uno, amigui Eras el número uno Yo te quería, amigui Yo te quería Rezaré por ti, amigui Rezaré por ti Toma, te pongo un guardián y todo Para que te cuide Ay, amigui ¿Qué pasa? Que no tenemos respeto por los amiguis Quitaos de en medio, hombre Maldita sea No, no, no Esto no ha sido ni victoria ni nada Esto no ha sido nada Esto ha sido una victoria vacía Aquí no hay victoria alguna Ha muerto mi amigui Maldita sea Amigui Ay, amigui Yo te recordaré siempre como eras, amigui Como un palo Muy largo Eras el número uno Nunca te olvidaré, amigui Ya puedes descansar Ya puedes descansar Amigui Me he he Me he he Me he he Gracias.